Hoy desarrollamos en la universidad la novena reunión anual del directorio de la Agencia Córdoba Innovar y Emprender. Uno de sus directores es Pedro Ducanto, miembro de la casa, así que la universidad nos abrió las puertas para desarrollar esta novena reunión en la universidad misma. ¿Cuáles son las principales líneas de trabajo que los mantienen en actividad o bien que la agencia quiere apostar los esfuerzos hacia estas direcciones? Bien, bueno, la agencia tiene dos grandes objetivos, que son el apoyo a la innovación y al desarrollo del ecosistema innovador y al emprendedorismo, al desarrollo del ecosistema emprendedor de Córdoba. Y en el marco de esos dos ejes, desde su nacimiento allá por el año 2016, es una de las agencias más nuevas que tiene la provincia, viene trabajando en el desarrollo y en hacer crecer el ecosistema emprendedor e innovador de Córdoba y de ahí los diferentes programas e iniciativas que llevamos adelante para apoyar a incubadoras de empresas, a aceleradoras de empresas, a universidades, a emprendedores, acompañándolos con coinversiones. Por ejemplo, la Universidad de Río Cuarto tiene una incubadora que es acompañada por la agencia dentro de las 15, por ejemplo, esa es una iniciativa, un programa que acompañamos. Hoy justamente estuvimos haciendo la presentación oficial de otra incubadora de Río Cuarto, que es la incubadora que arrancó la Municipalidad de Río Cuarto, que fue hoy lanzada junto con el lanzamiento del Polo Científico Tecnológico. En la pandemia que ha implicado tanto esfuerzo para los trabajadores, para los emprendedores, ¿se ha notado un crecimiento, una mayor apuesta en emprender proyectos o bien se ha quedado en una situación estanca debido al miedo, a la incertidumbre que ha generado esta situación? Bueno, el foco de proyectos que acompaña la agencia son proyectos de base científico-tecnológica. Es una vertical que con la pandemia se vio empujada y aparecieron muchas iniciativas desde el año pasado vinculadas a potenciar todo esto de la virtualidad, de nuevos modelos de negocios en distintas verticales. Así que lejos de disminuir, han aparecido muchos más proyectos y muchas instituciones trabajando fuerte para apoyar a esos proyectos. Sí hay una realidad que muchos de esos proyectos requieren inversión, requieren capital privado y ahí es donde ha habido una retracción si lo comparamos con el 2019, el 2020 y el 2021, en relación a dólares, que es una medida que muchas veces usamos para poder comparar año a año, sí ha disminuido, pero no en cantidad.